Para Estados Unidos y el mundo ha llegado la hora de que Maduro deje el poder. Donald Trump dice que Venezuela vive una tragedia de proporciones históricas y es algo cierto que todo el mundo lo sabe. El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro ha vendido el país a una dictadura extranjera en alusión a Cuba, pero también podría ser a los grupos rebeldes. Donald Trump se reunió aquí en Nueva York con líderes de América Latina para hablar de Venezuela. Venezuela vive una tragedia muy grande bajo el gobierno de Maduro. Lo dijo en frente de 18 líderes de países latinoamericanos que todos están dispuestos a intensificar las presiones con miras a un cambio y que Maduro tenga que salir y renunciar. Maduro es un cerco diplomático regional y militar. Se espera un cerco naval, un naval o un bloqueo naval en las aguas venezolanas y en los cielos también porque se acabó el relajo. El régimen debe irse. Maduro debe dejar el poder y dejar que la región se encargue de arreglar a Venezuela junto a Juan Guaidó. Se esperan medidas radicales de orden militar para rodear a Maduro y no permitir la salida de sus funcionarios ni de cualquier avión o buque fuera del área venezolana. Maduro en Rusia ha sido rechazado por más que se vean videos de alegría. La cara de Maduro se le nota triste. No tiene ningún sentido haber ido a ver a Putin y Putin de hecho lo ha regañado. A gobierno venezolano no le importa el bienestar de su gente. Cada uno está viendo qué es lo que puede lograr en otros países. Ya vemos a un Dios dado buscando otras cosas. Ya vemos a Delcy Rodríguez que la han mandado aquí en la ONU por gusto. Ha sido humillada, humillada por todos. Las sanciones de Estados Unidos se han centrado en cerrar cualquier día por la que Maduro pueda sostener su mandato. Y él, que es un corrupto, ha sido y ha llegado a lo peor que puede ser. Mi Rusia soporta ya a Nicolás Maduro. No le creen. Dijo que iban a un diálogo. Y de pronto no fueron a ninguno. En estos momentos, Venezuela vive una profunda crisis social y económica. Mucha promesa que ha hecho que hayan salido ya más de 4 millones de venezolanos, según las cifras de la ONU. Si hubiera una elección libre hoy entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, Guaidó ganaría aproximadamente 80, 20. Estados Unidos, sin embargo, triplicó el dinero para el gobierno de Juan Guaidó. ¿Qué quizás podría con esto? Comprar algunas lealtades del afán, sobre todo aquellos que ya no reciben nada de Nicolás Maduro. ¿Será posible esto? ¿Será posible que Padrino López, con el salario de 20 dólares al mes o de 14, pueda juntarse con Guaidó para realizar un golpe y un derrocamiento a Maduro? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.